Le Serafine realizó recientemente su regreso a la escena musical con su nuevo mini álbum Crazy. Si bien la canción y su video musical han generado reacciones positivas de los fans, este entusiasmo o los números de streaming no se vieron reflejados en las ventas físicas del álbum. La caída de ventas de Crazy es evidente en comparación con sus lanzamientos anteriores. Los álbumes anteriores de Le Serafine vieron un aumento constante en las cifras con su debut. Fearless vendiendo 176.861 copias. Luego vino Antifragile con 408.833 copias. Después Unforgiven, quien vendió más de un millón de copias, aunque Easy no alcanzó un máximo de un millón. Vendió 783.358 copias, lo que estuvo bastante bien en comparación con otros grupos de chicas de primer nivel. Sin embargo, en contraste, Crazy vendió tan solo 195.264 copias. Esta fuerte caída, menos del 25% de las ventas del primer día de su lanzamiento anterior. Y sí, esta fuerte caída ha provocado preocupación tanto entre los fans como entre los internautas. Algunos fans especulan que la caída en las ventas puede deberse a problemas técnicos con janteo. La tabla responsable de rastrear las ventas de álbums del álbum Crazy podrían ser un factor, ya que la disminución significativa en las ventas es inusual para un grupo de la popularidad de Le Serafine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!